Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11 a través del canal 11 de Punta del Este, también a través del canal 21 de Montecable en Montevideo, estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes hasta la una de la tarde, otra jornada de mucho calor y abrimos esta ventana a través de las cámaras turísticas de la Intendencia de Maldonado, en este caso en la Parada 3 de la Playa Manza de Punta del Este, allí ven ustedes el clásico muelle de la Parada 3, incluso si observan en el extremo del muelle en la parte derecha de la pantalla hay uno de los tender, una de las embarcaciones que trasladan a los turistas desde los cruceros hasta el puerto de Punta del Este, gente allí disfrutando en la costa, vendedores, algunas embarcaciones, una moto de agua, un velerito y se ve allí sobre la izquierda del puerto de Punta del Este con algunas otras embarcaciones, imagen en vivo de lo que está pasando en la Playa Manza de Punta del Este, allí tenemos vean sobre la parte de la arena, a la derecha de la imagen, a la derecha del muelle, la custodia de la prefectura que se realiza allí en toda la zona de desembarco de los cruceristas, los vendedores ambulantes que ven ustedes allí con pareos, con esas largas cañas exhibiendo la mercadería, vendedores, suponemos que los que están allí son los que están debidamente autorizados porque ha habido algún pirata que ha querido bajar a vender pero lo han sacado como chicharla del ala, los inspectores de higiene de la intendencia, en este caso descontamos que deben ser vendedores de los que están registrados y autorizados para este tipo de venta. Esta es la imagen entonces que nos regala la Playa Manza de Punta del Este a las 11 y cuarto de la mañana de este jueves 8 de febrero. Y a propósito de esto, ¿qué pasa con el clima? Esto es dinámico y cambiante. Habíamos hablado o nos habían anunciado un fin de semana agradable pero me parece que la cosa no pinta tan bien como pintaba. Vamos a ver qué dice el Inumet. Presenta Multióptica, sinónimo de garantía y experiencia en la salud visual y auditiva. Multióptica, 18 de julio, Casi, Florida. Teléfono 4223-9357. Y ya ven ustedes allí el mapa del Instituto Uruguayo de Meteorología que para hoy pronostica 35 grados de temperatura máxima, la mínima de la próxima madrugada será de 18, para mañana 30 grados y para el sábado 28 grados. Hay un descenso de la temperatura con desmejoras desde mañana en la tarde-noche y vean el sábado que también anuncian precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias durante la mañana, la tarde y la noche. Esto es el sábado 10 de febrero, una lástima realmente, pero bueno, veremos qué pasa sobre la marcha. Puede ser que después esas precipitaciones que sean realmente escasas, porque uno ve el mapa y dice todo el día lloviendo y después vas al detalle hora por hora y resulta que va a llover un ratito a las 9 y a las 10 de la mañana y después otro ratito a las 6 de la tarde y se terminó. Bueno, eso es una cosa distinta a que si tuviéramos lluvia todo el día. Este es el mapa entonces de lo que va a pasar en las próximas 72 horas en el este del país según el Instituto Uruguayo de Meteorología que habla de lluvias para el viernes a la noche y para el sábado durante todo el día. Presentó Multióptica, la máxima calidad e innovación en toda la gama de sus productos ópticos y auditivos. Multióptica, 18 de julio, Casi, Florida. Teléfono 4223-9357. Y como es habitual, vamos a repasar algunos títulos destacados en Internet a esta hora. Presenta Termotanques Warners con tanques de cobre, 20 años de garantía. El Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella. Instalación sin cargo, La Bella. Electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. La revista Semanal Búsqueda que sale hoy jueves, tiene allí a la foto del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y dice el título Impacto del nuevo proceso penal en aumento de delitos divide a operadores judiciales y policías. En otro título Poseidón, la casa Poseidón que está allí sobre la laguna del diario, a la salida de Punta del Este, ya ahí por la zona de la Parada 40, se ve esta casa referente, una imagen clásica de Punta del Este. Bueno, esta casa que se llama Poseidón, que fue construida por el recientemente desaparecido arquitecto Samuel Flores Flores y que está en peligro de ser demolida, reavivó el debate sobre el patrimonio edilicio. Se han alzado voces de la propia arquitectura en contra de la demolición de esta casa, que es un emblema, que es una construcción realmente muy interesante, más allá de lo referencial que es, desde el punto de vista arquitectónico es muy rica, y bueno, muchos lugareños, muchos pontasteños nacidos en el balneario, criados aquí, pertenecientes a familias de toda la vida de nuestro principal balneario, han alzado sus voces en las redes sociales, pidiendo por favor que impidan la demolición de esta casa, que si bien tiene un montón de años, pero no deja de ser una construcción fabulosa, no sólo por su calidad, sino por su tamaño, la distribución, el diseño, etcétera, etcétera, y tratan por todos los medios de presionar para que esta casa no sea demolida y que se transforme en un patrimonio de este arquitecto tan exitoso, tan importante y que, bueno, ha dejado, entre otras, esta obra magnífica que ahora quieren demoler. Más títulos de búsqueda, Mujica dispuesto a ser candidato presidencial, si el Frente Amplio le permite elegir a su compañero de fórmula. Bueno, Mujica, decidase. Sé, ¿va a ser o no va a ser? Depende del compañero de fórmula, los años no le pesan. Esto me parece que ya es poco serio, o sea, ¿va a ser o no va a ser? Porque eso es jugar a la tapadita de decir, no, no voy a ser hasta el último momento, y al final dar vuelta a la carta y decir, sí voy a ser candidato, no sé, quizá como estrategia político-electoral sirva, pero en definitiva para los votantes del Frente Amplio, está bueno saber si Mujica va a ser o no va a ser candidato, porque no deja de ser una figura con mucho arraigo, que tiene muchos seguidores, que tiene un índice de popularidad, aún después de ser presidente, muy altos, hay mucha gente que aprueba la gestión de Mujica y su forma de ser, más allá de sus características, que se han hablado horas, días, sobre las características del presidente Mujica, del expresidente, pero en definitiva, si usted sale a decir en los medios, una y otra vez, que no va a ser candidato por la edad que tiene, porque ya conoce esa fiesta y sabe cómo es, porque no le ve, a usted mismo no se ve soportando un periodo más como presidente, con la enorme responsabilidad y el enorme sacrificio que significa ser presidente de la República con los viajes, todos recordamos cuando usted era presidente, Mujica, que al final de su mandato ya empezó a cancelar giras presidenciales porque no aguantaba la tacada, porque el lomo no le daba, porque usted se bajaba de los aviones extenuado, horas arriba de los aviones, horas de espera en los aeropuertos, todas las reuniones protocolares, siempre con cara sonriente, atender a los medios de prensa, bueno, todo lo que implica una gira presidencial, el reunirse con autoridades de Estado, con privados, con empresarios, con profesionales, con trabajadores, el estar dando charlas, el hacer viajes, dando conferencias, o sea, es desgastante la tarea de presidente de la República, y usted ha dicho hasta el cansancio que ya no le da lomo, y nos damos cuenta que ya no le da lomo, usted ya hizo lo suyo, está cansado, ya tiene muchos años, muchos de nosotros ojalá lleguemos a su edad, dentro de todo, como está usted, que siempre se le ve jovial, sonriente, más allá de algún día que está medio cruzado, que a todos nos pasa, pero después de todo lo que usted ha pasado en su vida, que usted estuvo preso, que fue torturado, bueno, de todo lo que pasó en la vida de José Mujica, uno lo ve y dice, pero qué increíble, pensar que este tipo estuvo, no sé, más de 10 años en cana, que lo torturaron, que, en fin, pasó horrible, después salió, siguió su militancia en el Frente Amplio, logró ser presidente de la República, que creo que es lo máximo a lo que aspira cualquier persona que se quiera dedicar a la vida política, hizo un gobierno, lo pudo completar, o sea, no se tuvo que ir antes, no le pasó nada, no lo derrocaron, no pasó nada, o sea, usted culminó un gobierno de manera normal, con una aceptación de la gente muy importante, han venido de todos los medios del mundo a entrevistarlo, porque se ha transformado en una figura internacional, y bueno, usted mismo ha dicho que no quiere ser presidente, que no puede, pero ahora parece que si lo dejan elegir el compañero de fórmula, aceptaría ser presidente, bueno, como que esto no cierra demasiado, pero en definitiva, es el título del diario o del semanario Búsqueda, de que Mujica aceptaría ser candidato, si puede elegir al compañero de fórmula. Más títulos, en este caso con su esposa, la senadora y vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, Las políticas del oficialismo en materia de vivienda no movieron la aguja del problema de los asentamientos, es su opinión. Una crítica, ¿no? Una autocrítica a Lucía Topolansky, que está hablando del oficialismo, del frente amplio, del gobierno, que en materia de vivienda no movieron la aguja con el problema de los asentamientos. Bueno, salvo acá el caso Maldonado, con el asentamiento del Placer, que la gente fue realojada, y que siguen adelante con otros trabajos en los asentamientos. En general, creo que no los han podido abatir. Es más, me parece que se han generado varios nuevos, ¿no? Más títulos de búsqueda. Sturla busca un canal de diálogo con feministas. En otras informaciones, entre Truco y Cordero, el Poder Ejecutivo definió sus prioridades para el año bajo la consigna de que cada peso cuesta. Vienen por nosotros, dice otro título de búsqueda con la foto de Juan Castillo. Vázquez avalará que los ministros que hagan campaña para el legislativo sigan en sus cargos. Finalizado el populismo, Argentina se acerca al boom, según analistas, gracias al interés inversor y a reformas graduales. El Banco de Seguros del Estado ganó 55 millones de dólares en el 2017. Una caricatura de Macri, allí un... No sé cómo se llama esto, no es caricatura, es un rostro pintado a mano, con trazos de lápiz, no sé cómo es que se llama. Identikit, no sé cómo es el nombre. Contra la cultura inflacionaria argentina es el título que acompaña esta fotografía. La construcción en seco está mucho más impuesta y aceptada. El consumo per cápita de yeso en Uruguay supera al de Argentina. Martínez armó equipo para eventual candidatura, en referencia al intendente de Montevideo, que es uno de los nombres que suena para la candidatura presidencial del Frente Amplio. La ética y la transparencia en la función pública en Uruguay, de problema abstracto, a tema de la agenda política cotidiana. Los intendentes y sus familiares. La foto allí del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que ahora se armó un toletole bárbaro, porque a lo que había pasado en la intendencia de Artigas, de que el intendente blanco, Pablo Caram, contrató a la sobrina, al novio de la sobrina, a la prima, a la tía, a la vecina, al cuñado, el concubino. Bueno, una ensalada de familiares, uno ve el organigrama y se escandaliza, porque hay 7, 8 personas, todos con vínculos familiares con el intendente. No está prohibido por la Constitución, como decíamos ayer, hasta un segundo grado de consanguinidad está prohibido, de ahí en más no. O sea que familiares más lejanos pueden ser contratados en la función pública dentro de una intendencia, siendo el intendente, el familiar, y que no está específicamente prohibido. Pero hay una cuestión de ética, de decir, che, no queda bien, no está bueno que yo meta toda mi familia en la intendencia a laburar, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, ya eso lo dijo el propio presidente de la JUTEP, ahora saltó el tema en Colonia, saltó el tema en Flores, ahora hay, según dicen, 8 intendencias en las que los intendentes han contratado familiares para trabajar. Y ahí viene también un debate de si está bien, si está mal, no, pero la Constitución no dice nada de que no se puede, bueno, está bien, pero la Constitución tampoco dice nada de que los intendentes no podrán, este, no sé, tirarle un tiro a los empleados que lleguen tarde. O sea, no está eso escrito en la Constitución ni en las cartas orgánicas departamentales, anda a buscarlo y va a saber que no dice nada. Ahora, si un intendente entra a los tiros a la intendencia para imponer orden, no puede decir, ah, bueno, pero acá no dice que yo no lo puedo hacer. Bueno, ya sabemos que no está bien que haga eso. Un ejemplo burdo de repente, sin demasiada elaboración, pero a los efectos de ilustrar cuál es la idea, el concepto, la línea de razonamiento respecto a que, bueno, no está expresamente prohibido, pero no está bien que se haga. De sentido común es la cosa, ¿no? Y ahora son varias las intendencias que enfrentan este mismo dilema y debate en torno a la contratación de familiares. Bueno, allí aparece la foto también de Carmelo Vidalín, que es uno de los intendentes que está involucrado en este tema. Gerardo Caetano, no me salía el nombre del historiador que aparece en la foto de arriba del artículo que tiene que ver con la ética y la transparencia en la función pública. Más títulos de búsqueda estancada con menos empresas, problemas de endeudamiento y efectos climáticos, la citricultura uruguaya se quiere relanzar. En otros títulos de búsqueda, quienes tenían 10 mil dólares se salvaban de ir a los campos de concentración. Qué terrible, ¿no? Tres años de expansión, la producción de caviar registró una caída y enfrenta algunos desafíos importantes a futuro. El nuevo código del proceso penal provocó un aumento de los delitos. El artículo de la contratapa de búsqueda, Orsi, Cose, Martínez, Astor y Mujica, los votos y el proyecto. Hablamos del intendente Canelones, la ministra de Industria, el intendente de Montevideo, el ministro de Economía y el senador y expresidente de la República. La escasez de lluvias en fase crítica de cultivos de soja preocupa al sector agrícola por eventual pérdida de rendimiento. Bueno, el tema de la sequía también estaban hablando, ayer escuchábamos al intendente de Tacuarembó, Everda Rosa, hablar a propósito de la sequía que se está registrando en aquel departamento y la declaratoria eventual de emergencia departamental, más allá de que lo haga el Comité Departamental de Emergencias, pero la falta de lluvias se está complicando aún más una situación agropecuaria que ya está bastante deteriorada, complejizada y que a la luz están los problemas por los que atraviesa manifestados por las movilizaciones del campo, la lectura proclamas, las organizaciones y en el punto en el que estamos que el gobierno ha recogido el guante, ha generado algunos encuentros, habrá otro el próximo lunes para abordar el tema del sector agropecuario, el problema del campo que ahora se ve agravado a medida que pasan los días por la escasez de lluvias. Mientras acá en Punta del Este estamos contentos de que hagan días soleados, calurosos, de que no llueva, ya ves, vemos un pronóstico que dice el sábado va a llover y decimos, no te puedo creer, pero quema la liga y sin embargo en otra parte del país están prendiendo una vela, rezando, cantando mantras para que llueva porque los cultivos, el suelo, el ganado, las aguadas, bueno, todo se ve perjudicado por la falta de lluvias, depende del lado del mostrador en que estemos parados es como vemos la misma realidad, hay que tener en cuenta eso, no solo en este caso sino siempre en la vida. Vamos a ver algunos títulos del diario La República, la foto del presidente de Uruguay y el presidente chino, Xi Jinping visitará Uruguay tras invitación de Tabaré Vázquez, vean ustedes las palabras elogiosas que tuvo el presidente chino hacia el presidente de Uruguay, hacia el Uruguay todo y cualquiera puede pensar, escúchame, si tenemos buenas relaciones con los chinos, estamos del otro lado, con el mercado asiático gigante como es, que consumen y que no les alcanza con lo que ellos producen, necesitan traer más comida de afuera, Uruguay pero va en coche, o sea con alimentos de calidad como produce Uruguay, con capacidad exportadora, somos 3 millones de habitantes y producimos alimentos para 30 millones de habitantes, o sea que tenemos un excedente alimentario para 27 millones de habitantes, está bien, será una provincia, un barrio chino 27 millones, pero nos podemos meter no solamente con alimentos, con otras cuestiones, en tanto y en cuanto tengamos una buena relación con el gigante asiático, Xi Jinping dijo, me encuentro a disposición de trabajar junto a usted para promover más resultados fructíferos en la cooperación amistosa, esto en una carta que le mandó al presidente Vázquez en la que además agradeció la invitación para visitar Uruguay y expresó su voluntad para concretarla, el presidente de la República Popular China afirmó que como íntimos amigos y grandes socios, nuestros vínculos bilaterales han logrado rápidos avances, sin lugar a dudas que es una buena noticia la fluida y buena relación que tiene Uruguay con el gigante asiático donde seguramente vamos a seguir colocando nuestros productos y ampliando los lazos comerciales en beneficio de las empresas uruguayas, de los trabajadores uruguayos y de la economía en general de nuestro país. Más títulos de la República, la grieta, caso Karam genera división en el Partido Nacional tras el polémico caso Huascú ahora el caso Pablo Karam genera tensión con acusaciones bueno, el caso de Huascú que era por aquello de las estaciones de servicio propiedad del intendente a las que la intendencia le compraba combustible por el lado del caso de Pablo Karam por esto de los familiares que han ingresado a la intendencia a lo que como decíamos recién se suman otras intendencias que tienen esta situación la intendencia La Valleja la doctora Adriana Peña que ha enfrentado también muchas críticas primero por lo que era su pareja que es un jerarca de vialidad de la intendencia para el cual él y otros la intendencia había aprobado un aumento salarial muy importante que el propio director de vialidad la pareja de la intendente dijo no, no no quiero el aumento quiero quedarme con mi sueldo y le decían no, pero vos estás haciendo vialidad y además asumiste otra responsabilidad en otra dirección o sea tenés que ganar más porque estás ampliando dos áreas importantes y este hombre dijo no, no no importa yo voy a seguir trabajando con el sueldo que tenía no quiero el aumento bueno, finalmente la junta departamental dijo no, no, no el aumento no va la intendenta vetó ese decreto de la junta departamental que impedía que se otorgara ese aumento bueno, finalmente entre chicha y limonada quedó por ahí la cosa hasta que ahora la intendenta designa a un familiar directo en la dirección de comunicaciones que ella explica que es momentáneo es una especie de interinato mientras concretan la contratación de la persona indicada para el cargo pero inmediatamente salieron a cuestionarla a la intendenta de la valleja y ella dijo los cargos de confianza política son para cuidarse las espaldas lisa y llanamente así lo definió y sigue adelante con este tema otra intendencia también del partido nacional que está en el ojo de la tormenta por esta cuestión de la contratación de familiares directos vamos a más títulos del diario la república muchas fiestas populares no existirían sin apoyo económico del estado esto se ve que lo dijo la ministra de turismo en el lanzamiento de la 32ª edición de la patria gaucha ninguna medida será suficiente para una parte de los productores según Ernesto Agassi senador del frente amplio y que aparece allí en la fotografía y que en definitiva lo que quiere decir es que por más que atiendan los reclamos siempre van a pedir más y más y más y más en ningún momento el campo va a decir es suficiente ya tenemos todo cubierto ahora sí nuestros reclamos han sido totalmente atendidos Agassi entiende de que ninguna medida será suficiente para una parte de los productores senador dio media sanción a los proyectos del sector agropecuario la banda mexicana Los Marros está detrás del asalto a joyería del Conrad bueno hay una banda en México que se dedica al robo de joyería que se llama Los Marros yo había escuchado otro nombre porque andan con macetas con martillos con marrones rompiendo las vidrieras por eso el nombre y que ya habían advertido el año pasado de que esta banda estaba operando en otros países había robado en Costa Rica y no sé en qué otro país no sé si en Venezuela o en Colombia y que bueno ahora dicen mira cayeron a Uruguay ahora yo te digo una cosa trascendió de que de los mexicanos que agarraron había dos o tres que estaban hospedados en Joy haciendo un trabajo de inteligencia elaborando un mapa sacando fotos de los lugares estudiando los movimientos analizando cuáles eran los horarios más propicios ahora si con toda esa inteligencia con todos esos preparativos con toda esa organización les salió como les salió son un desastre pues la verdad parecían cuando salían de la joyería una mezcla de teletubbies con niños con trajes espaciales porque iban corriendo como macacos parecían muy torpes lentos y bueno y en definitiva terminaron agarrándolos prácticamente a todos el gran trabajo de la policía quiero decirlo una vez más la policía de Maldonado con el jefe a la cabeza Herode Ruiz que también tuvo una actitud de pasar por arriba un cantero con su auto para atravesarse al auto de los delincuentes muy eficaz la labor de la policía de Maldonado menos mal menos mal y también en Montevideo que fueron apresados en Tres Cruces otros de los integrantes pero en definitiva esta aparentemente sería esta banda internacional mexicana dedicada al robo de joyerías pero hay que avisarles que lo planificaron bastante mal más títulos de la república proponen que mitad de bienes incautados a delincuentes vayan al Fondo Nacional de Recursos es una propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez que plantea que la mitad de los bienes incautados por lavado de activos vaya al Fondo Nacional de Recursos me parece que es una buena idea ese dinero más allá de que todo lo incautado por el narcotráfico lavado de activos etcétera va a remate y bueno muchas cosas se utilizan en cuestiones del Estado en servicios etcétera pero lo del Fondo Nacional de Recursos parece una buena iniciativa del diputado colorado para atender también con ese dinero que por lo general es importante son sumas grandes al Fondo Nacional de Recursos donde tanta gente espera ser atendida por donaciones de órganos por intervenciones por medicamentos por una cantidad de cosas vinculadas a la salud veremos si prospera la propuesta del diputado Rodríguez asalto a joyería del Conrad detuvieron a tres mexicanos en Colonia bueno aquí hay otros tres los agarraron en Montevideo los agarraron acá y los agarraron en Colonia o sea que perdieron todos gobierno extenderá por un año la ayuda a refugiados refugiados una resolución del gobierno uruguayo a estos refugiados los seis ex Guantánamo son a ver vamos a confirmarlo los seis refugiados de Guantánamo correcto así que se extiende por un año el programa de asistencia a los expresos de Guantánamo Marihuana Legal Banco Central del Uruguay aguarda medidas concretas de Estados Unidos Mario Vergara que aparece allí en la foto consideró auspicioso que el gobierno de Estados Unidos esté considerando toda esta cuestión de la marihuana legal con lo cual terminaría el conflicto con los bancos que cerraron las cuentas a los vendedores de marihuana legal en Uruguay el gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de habilitar cuentas bancarias para que el sistema financiero pueda canalizar capitales provenientes de la producción y venta de cannabis legal o sea más allá de que hay toda una cuestión de que los bancos no quieren tener ningún tipo de vinculación con clientes o con negocios que tengan que ver con el narcotráfico así como con otros delitos bueno pero si Estados Unidos genera bancos que hablan de abrir bancos específicos para esto pero que Estados Unidos legalice una vía bancaria para que esto pueda funcionar esto también repercutiría favorablemente en Uruguay porque los comerciantes como les ha pasado no verían sus cuentas cerradas porque empezaron a vender marihuana legal que loco ¿no? yo comerciante vendo la marihuana legal en mi país que el Estado que mi gobierno legalizó pero resulta que el banco con el que yo opero como son filiales norteamericanas me cierran la cuenta porque yo vengo a depositar plata de la marihuana pero es marihuana legal sí bueno pero para nosotros la marihuana es ilegal entonces la plata que estás trayendo es ilegal es allí una cuestión que incluso fue muy polémica en su momento aquí en Uruguay que le preguntaban a los promotores del proyecto y de los parlamentarios pero no pensaron en esto no se dieron cuenta no previeron que podía pasar esto con los bancos y con los comerciantes a lo que la respuesta fue no la verdad que no no lo habíamos pensado más títulos de la República para cerrar los portales nacionales administración de Macri quiere discutir sobre seguridad gobierno transfiera intendencias 20 millones de dólares por año bueno nacional que ganó ayer otra vez 1 a 0 terminó 1 a 0 ante Chapecoense un gol rápidamente otra vez del Colo Romero igual que allá en Brasil el recientemente incorporado o reincorporado jugador tricolor volvió a convertir ayer en el Gran Parque Central en un partido en el que bueno los brasileños reclamaron allí un par de jugadas un par de infracciones que debieron sancionar con mayor severidad pero no fue así en definitiva nacional se quedó con el partido de vuelta de esta fase de la Copa Libertadores y pasa a ahora pasó a a la tercera rueda ahí va ahora juega con Banfield y después y después claro ahí va la fase de grupos bueno nacional sigue avanzando ahora le toca con el equipo argentino vamos a ver cómo le va a los tricolores me gustó el pedido de disculpas que hizo nacional a Chapecoense después de la guarangada de dos hinchas de nacional en Brasil que se burlaban de la tragedia que sufrió el Chapecoense en el 2016 donde después de una tragedia aérea murieron prácticamente todos los jugadores y el cuerpo técnico y dos hinchas de nacional en Brasil hacían las señas de un avión y que estaban todos liquidados nacional ayer salió con un cartel que decía perdón Chapecoense dos no nos representan un pedido de disculpas que me parece que es justo que corresponde y que además está bien que lo hagan porque por dos tarados de nacional no va a quedar mal la institución y el resto de los hinchas que no estaban ni ahí con ese tipo de broma porque es gente centrada así que muy buena la actitud de los hinchas de nacional para mostrarle a ese equipo hospitalidad no hostilidad y un pedido de disculpas que me parece que se imponía después de estos dos guarangos que dejaron pegado a nacional y creo que al Uruguay todo paréntesis en las noticias antes de repasar los títulos de la prensa argentina para recibir a nuestro móvil de exteriores que como siempre lo presenta la residencial La Bileta auspicia La Bileta Residencial excelentes prestaciones y servicios para nuestros seres queridos de la tercera edad Marcela González con Mariano Pérez como siempre lo recibimos aquí en vivo adelante Marcela bueno te estamos viendo allí en un lugar ¿dónde está? ah con los ex riders adelante exactamente Marcela muy buenos días para vos muy buenos días para todos los televidentes a esta hora estamos en plena conferencia de prensa creo que casi mirá está por terminar pero bueno muchos colegas están allí estamos ahora vamos a ver de hablar con los organizadores también y con algunos de los pilotos que se encuentran en esta conferencia de prensa que es el evento más extremo del año más extremo de la temporada nosotros bueno ya hemos dado esta información vos has tenido la posibilidad de estar con varios de los pilotos allí en el piso de la mañana del 11 así que Marcela en un ratito nada más estamos escuchando yo no sé si estoy gritando Nano acá pero bueno el medio de la conferencia de prensa que yo creo calculo que en 10 minutos más o menos va a terminar así podemos charlar con algunas de las personas que están aquí son muchas las expectativas de este evento porque el año pasado fue un éxito y este año con una nueva modalidad que hablan del estadio donde van a poder estar sentados así que en un ratito nada más regresamos con eso hablando de la temperatura súper caluroso Punta del Este para disfrutar de lo que es el tema de la playa aunque está medio nublado no sé qué va a pasar con eso Marce pero después más adelante veremos entonces cómo se va a desarrollar el resto del día Impecable Marcela muchas gracias te digo para que vayas digiriendo la información 31 grados 31 grados a esta hora en Maldonado sensación térmica de 33 y 50% de humedad como para no sentir calor Marcela a mí me parecía claro a mí me parecía que sentía mucho calor qué querés que te diga bueno ahora por suerte te digo estamos refugiados acá en Ovo Restaurant donde vamos a seguir trabajando en los próximos móviles así que estamos bien con una temperatura agradable en este lugar Impecable Marcela muchas gracias por este primer aporte en vivo estaremos con ustedes de vuelta para conocer algunos detalles más de lo que será el evento del próximo domingo en el Centro de Convenciones de Punta del Este la prensa argentina el diario Clarín titula adiós inesperado Débora Pérez Volpin comienza el velatorio en la legislatura porteña bueno esta mujer periodista y política muy querida en Argentina con una gran empatía entre todos los medios ayer vimos periodistas de todos los medios de comunicación que estaban realmente tristes acongojados sorprendidos ante la muerte repentina de esta mujer que fue por un tratamiento a una clínica y murió hablan de malapraxis bueno la anestesista a 5 minutos recién estábamos leyendo algún artículo acá de Clarín creo que era que a los 5 minutos de empezado el tratamiento hubo una baja repentina del oxígeno y no pudieron reanimarla y la mujer murió ayer se acuerdan que veíamos que la familia de esta mujer no se queda con el parte de la mutualista sino que irá a la justicia porque no le cierra hay algo que no funcionó bien y quieren averiguar bien que fue porque nada más ni nada menos que le costó la vida a esta joven mujer que tenía dos hijos que estaba en pareja también con un periodista de hace un montón de años eran felices una mujer de una vida absolutamente normal priorizando a sus hijos a su familia desarrollando su papel de periodista con un profesionalismo realmente admirable era una mujer sensacional realmente y esta muerte tan inesperada repentina abrupta injusta porque no tiene conmovida a la República Argentina que siente un gran dolor por la partida de esta mujer el último adiós será hoy hasta las 22 horas mañana de 10 a 12 luego será conducida al cementerio de la Chacarita para su descanso final donde descansarán sus restos en el cementerio porteño donde bueno hay tantas figuras reconocidas del vecino país bueno y lo de la legislatura porteña porque Débora Pérez Volpin era diputada como fueron los últimos minutos en el quirófano de la periodista la autopsia de Pérez Volpin reveló que tenía lesiones en esófago y estómago todo esto vinculado al mismo caso obviamente otros títulos de Clarín reforma previsional quedan sin efecto las intimaciones para jubilarse a los 65 años más problemas comenzó un peritaje clave que puede complicar a Hugo Moyano el transporte no adhiere a la marcha del 21 y habrá colectivos la unidad peronista bajo la sombra de Cristina y Moyano Rosario sicarios acribillaron a un nene de 3 años y a su papá que terrible no sé lo que habrá pasado pero que barbaridad infraestructura infraestructura bonaerense la apuesta de Vidal a la hora pública invertir 32 millones de pesos por día paliza a los Sanz los Spurs de Ginóbili y una victoria con récord mientras que en Cleveland Lebron James tuvo una noche mágica y alcanzó una marca histórica la agencia de noticias Telam dice Macri mantendrá reuniones de gestión en la Casa Rosada la Corte Internacional examina a Venezuela por excesiva fuerza policial calor día 11 esta noche llegaría la lluvia y el alivio a la ciudad hablando de Buenos Aires ahí con el mapa de Windy Gurú Ocaña ampliará una denuncia contra Moyano por desvío de fondos y no hubo ningún error en materia anestésica dijo el abogado de La Médica que atendió a la periodista Débora Pérez Volpin que como recién decíamos falleció en el día de ayer en la República Argentina así a esta hora los títulos de la prensa argentina presentó Termotanques Warner con tanques de cobre 20 años de garantía el Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella instalación sin cargo La Bella electricidad sanitaria pintura yeso y albañilería vamos a ver cómo cotizan a esta hora las principales monedas extranjeras presenta Florida 898 Café Bistró un lugar de encuentro para disfrutar de un té por la tarde o una deliciosa cena Florida 898 Café Bistró el dólar en pizarra 28,15 y 28,95 el dólar y bro 28,32 28,80 el euro 33,67 36,50 peso argentino 1,06 y 1,76 y al real 7,91 y 9,11 compra y venta respectivamente presentó Florida 898 Café Bistró un espacio para pasar un buen momento en familia con amigos o en su reunión de trabajo Florida 898 Café Bistró les propongo hacer una breve pausa y en instantes tenemos mucho más para compartir va a estar la directora departamental de salud pública hablándonos entre otras cosas de esta famosa bacteria que ha generado alarma confusión desinformación y vamos a tratar de poner los puntos sobre las IES para saber bien y estar correctamente informados sobre los alcances de esta bacteria esto y mucho más hasta la una de la tarde nos vemos en el próximo de la tarde